Buenas noches queridos amigos del Tiempo es Oro, de nuevo les damos la bienvenida a este programa que como ustedes saben tiene diversas emociones. Y una de esas emociones es algo que queremos compartir con ustedes muy directamente, con ustedes que nos siguen desde sus casas. En el programa anterior recuerdan que les planteamos un juego que puede suponer un millón de pesetas para uno de ustedes y en el programa de hoy volveremos de nuevo a plantearles ese juego. Eso será en todo caso después. Ahora lo que procede es en primer lugar fijarnos en una cantidad que tengo yo aquí a mi izquierda, ya la ven ustedes, 2.241.900 pesetas. Este es el dinero que lleva conseguido hasta el momento nuestro concursante, el concursante que hoy nos visita por tercera vez. Vamos a que desaparezca de momento esta cantidad que se quede a cero y así podremos ir acumulando cantidades que pertenecen a la gestión de esta noche. A la que va a llevar a cabo sin duda alguna con mucho éxito el caballero que vuelve desde Toruel. Aquí está Carlos Criado Pérez Guzmán. Buenas noches, un aplauso. Don Carlos Criado Pérez Guzmán que es ya veterano en estas Líderes del Tiempo es Oro. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Este es tu tercer martes y por lo tanto, ¿cuál es tu estado de ánimo? Un estado de ánimo feliz y satisfecho de lo que he hecho aquí. Muy bien, nosotros también. Quiero comunicarte que nosotros también. Pues vamos a darle la primera oportunidad a Carlos de que inaugure el marcador esta noche. Esas preguntas que se refieren a la década de los 15 y 25 años, en su caso 1981 hasta prácticamente antes de ayer, hasta 1988. Por lo tanto, querido Carlos, ¿estás a punto? Sí, sí, sí. ¿Qué grande, qué grande es ser joven? ¿Podemos empezar? Sí, cuando quieras. Ahí va la primera pregunta. En Dinamarca celebraron referéndum el 23 de febrero de 1982 respecto a la CEE. ¿Qué se debatía en dicho referéndum? Si Dinamarca salía del mercado común. El 52% de los daneses apoyaron dicha salida. Muy bien, el 26 de agosto de 1983, ¿quién propuso destruir 162 misiles SS-20 que correspondían al mismo número de misiles de alcance medio franceses y británicos? ¿Ronald Riga? No. ¿Irland Rupov? Sí, señor, líder soviético desde la muerte Brezhnev. 29 de julio de 1981, boda de Carlos, príncipe de Gales y de Lady Diane Spencer. ¿En qué templo tuvo lugar la ceremonia? En la cacera de San Pablo, de Londres. Correcto. Estados Unidos y el Vaticano reanudaron relaciones diplomáticas el 10 de enero de 1984. ¿Desde cuándo estaban interrumpidas dichas relaciones? Nunca las habían establecido. No es cierto. 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 60... No. Desde antes de... Hacía más de 100 años. ¿Dónde se practicaron los dos primeros abortos acogidos a la nueva ley española sobre el aborto durante los primeros días de agosto de 1985? ¿Barcelona? No. ¿Madrid? No. ¿Zaraoza? ¿Valencia? ¿Sevilla? No. ¿Salamanca? No. ¿Oviedo? En Oviedo. Muy bien. ¿Qué novedad se produjo en televisión española a partir del 13 de enero de 1986? ¿Cambió la dirección general? No. ¿Se introdujo a la programación matinal? Correcto. La televisión matinal con el programa Buenos Días. El 16 de enero de 1987, Hu Yaoban fue sustituido como secretario general del Partido Comunista Chino. ¿Quién le sustituyó interinamente? ¿Den Xiaoping? No. ¿Yi Shan Yang? No. ¿Zao Ziyang? El 9 de octubre de 1988, el ministro francés de Cultura Jacques Lang presentó un programa concreto por un importe de 6.500 millones de pesetas para invertir en qué fin? ¿Para hacer qué? En la construcción de la Cité de París, de las ciencias y las... No. Para conmemorar la Revolución Francesa, cuyo bicentenario se celebraba el 14 de julio. El NOA Pinochet triunfó en el referéndum celebrado en Chile el 5 de octubre de 1988. ¿A qué español no permitieron bajar del avión que le trasladó a Santiago? A Germán Serrat. Correcto. Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno el 25 de febrero de 1981, tras el intento de golpe de Estado del 23F. ¿Con cuántos votos a favor contó? 180. No. 181, 182, 183, 184, 185, 186... Ahí, 186. Para, para. En las catastróficas inundaciones del levante español, en octubre de 1982, ¿cuál fue el detonante que produjo más víctimas? La presa de Tauz, que se rompió. Sí, señor. Muy bien, por las desbordadas aguas del río Júcar. Correcto. Malas caras entre muchos altos funcionarios del Estado español. Se vieron aquel 24 de febrero de 1983. ¿Qué motivaba esas caras? ¿No se habían asumido los sueldos? No. No. No había asumido algún convenio. Tampoco. Se terminaba el cobrar de dos o más sitios porque el gobierno aprobó el proyecto de ley de incompatibilidades para altos cargos. El 4 de noviembre de 1984 hubo elecciones generales en Nicaragua, a las que no quisieron participar ni la derecha moderada ni el centro. Ganaron los andinistas. Pero, ¿quién quedó en segundo lugar? El Partido Conservador Demócrata, con el 13% de los votos. El 21 de febrero de 1985, la expresidenta de Argentina, María Estela Martínez Viuda de Perón, llevó a cabo un acto histórico. ¿Cuál? ¿De la Argentina? No. ¿Reacción a ser del partido de Perón? Bueno, dimitió de la presidencia el partido justicialista argentino. El gran novelista argentino Jorge Luis Borges falleció el 13 de junio de 1986. ¿Dónde? En Ginebra. Correcto. Con moción en el sector petrolero de Estados Unidos aquel 12 de abril de 1987. La originó una quiebra... ¿Cuál? ¿Qué quiebra? ¿Qué quiebró? ¿El petróleo de Israel? No. ¿Alguna plataforma de petróleo de Europa? Tampoco. La de la compañía Texaco. Fíjate. La URSS dominó el medallero en los Juegos Olímpicos de Sedul del 88, con 132 medallas. ¿Quién fue el segundo país en el número de metales? La República Democrática Alemana. Con 102 medallas. Muy bien. El 17 de febrero de 1981, el Papa Juan Pablo II llegó a una capital del Asia Sur Oriental dentro de uno de sus habituales viajes por el mundo. ¿De qué capital se trata? ¿Bankov? No. ¿Vanilla? Sí, en las islas filipinas. Muy bien. En plena dictadura de Ferdinand Marcos. El 3 de septiembre de 1982, la mafia siciliana asesinó en pleno Palermo a un general italiano. ¿De quién hablamos? La señora Daraquiesa. Correcto. Alberto Daraquiesa. El 12 de febrero de 1983, Japón se vio obligado a aceptar un recorte en su economía. ¿En qué consistió? ¿Devaluar el yen? No. ¿Limitar sus exportaciones al exterior? Sí, señor. Bueno, más concretamente a Europa. Correcto. El 30 de junio de 1984 se consumó el fichaje del futbolista Diego Armando Maradona, que procedía del Barcelona, por el club italiano del Nápoles. ¿Por cuánto dinero fue traspasado? ¿1.000 millones de pesetas? ¿En dólares? ¿100 millones? No, no. ¿120, 130, 140, 150, 110? No. ¿90, 115? No. ¿105? ¿7 millones de dólares pagados en tres plazos? Eran siete solo. El 23 de marzo de 1985 significó un hito en la historia militar española contemporánea. ¿Por qué? ¿Se compraron unos aviones americanos? ¿Se produjo un aniversario de la aviación española? Tampoco. Por primera vez militares de los dos bandos de la guerra civil homenajearon conjuntamente a todos los soldados muertos en la contienda. En los primeros días del verano de 1986 se agravaron los conflictos en Melilla por la aplicación de la ley de extranjería a los musulmanes. ¿Quién era el líder de la comunidad musulmana? Omar Mohamed Dudu. Sí, señor. Muy bien. El mayor sex symbol del cine mundial de los años 40 falleció el 15 de mayo de 1987. ¿A quién nos referimos? ¿Cally Grant? No. Nos referimos a ella. Rita Hayworth. El 6 de octubre de 1988 se registraron graves disturbios en Argel como consecuencia de las malas condiciones de vida. ¿Quién decretó el estado de sitio del país? El presidente del país. ¿Cuyo nombre? Chadli Ben Yedid. François Mitterrand fue proclamado presidente de Francia el 10 de mayo de 1981. ¿Qué porcentaje de electores acudió a las urnas en dichos comicios? 70, 71, 72, 73, 75, 80, 71, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 86. 86 por ciento. Muy bien. 86 por ciento de 36 millones de ciudadanos. ¿Qué premio le fue concedido al rey Juan Carlos en Aquisgrán el 4 de mayo de 1982? El toño Carlos Agno. Muy bien. Por su defensa de los valores occidentales. Había nacido en Chascomús, tenía 56 años y empezó a ejercer de presidente de su país el 10 de diciembre del 83. ¿Quién? ¿Quién puede ser? Raúl Alfonsín, presidente de Argentina. El 2 de febrero de 1984 les fue denegado asilo político a los seguidores armados de Edén Pastora, el exguerrillero sandinista. ¿Qué país se lo denegó? Costa Rica. Siempre neutrales los contenciosos de Centroamérica. Correcto. ¿Qué reveló un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 26 de marzo de 1985 acerca de Irak en su guerra contra Irán? Que estaba empleando armas químicas. Correcto. Sí, señor. Muy bien. Tenía cargo de presidente y resultó ileso de un atentado de ETA cometido el 8 de mayo del 86. ¿Quién era? Antonio Ander Gil. Correcto. Muy bien. El 10 de marzo... Dejaremos el 10 de marzo, no sabemos de qué año, porque los marcadores se han cruzado y ahí está el resultado. Ha sido dura la etapa, ¿verdad? Sí. Ha sido dura, pero bueno, la recompensa ahí está también. Son recompensas menores porque ya sabemos que las cantidades en el tiempo solo crecen, crecen. De acuerdo con el tiempo que pasa. Ahí tienes 9.000 pesetas y 8.100. 8.100. Vamos, por lo tanto, a inaugurar el marcador esta noche. Ahí tenemos la primera cantidad, 17.100 pesetas y un aplauso para don Carlos que se lo ha ganado. Claro que sí. Y después de celebrar el éxito de Carlos en esta primera prueba del tiempo solo, vamos a saludar de nuevo a sus acompañantes y a recibirles con un aplauso, como es de rigor. Aquí están Mercedes e Ignacio. Un aplauso de bienvenida para ellos. Mercedes e Ignacio. Los acompañantes de Carlos, siendo recibidos por Silvia. Mercedes que, bueno, debutó en el programa anterior en sustitución de Fernando. Y yo quiero en el programa de hoy también interesarme por la salud de Fernando. ¿Cómo está? ¿Cómo está el caballero? Pues ya está mejor por estar en casa viéndonos. Ah, estar en casita viéndonos y disfrutando, espero que... ¿Tú disfrutaste el programa anterior? Sí, mucho. Ya pasé muy bien. Muy bien. Y don Ignacio, ¿qué tal? En su tercer martes. Muy bien, muy bien. Fantástico, ¿no? Ignacio es estudiante de Económicas en su tercer año, ¿verdad? Sí, perfecto. Y Mercedes estudia segundo de Azafaca. Sí. Los datos están correctos. Muy bien, pues si os parece, ahora mismo os vamos a invitar a vosotros y naturalmente a Carlos a una sesión cinematográfica muy especial que vosotros ya sabéis perfectamente en qué consiste, ¿no? Bien, pues Silvia, si eres tan amable, acompaña a Mercedes y a Ignacio hasta sus localidades para que puedan asistir así a la proyección de esta noche. Y por supuesto también a don Carlos Criado Pérez Guzmán, el concursante de Teruel. Y una vez los tres han tomado asiento, es el momento de plantearles el juego. Ese que nosotros llamamos el silencio es oro. Y vamos pues a asistir a una proyección cinematográfica. Y serán cuatro las preguntas que yo formularé y cien mil las pesetas que ellos pueden ganar si contestan correctamente. La película de esta noche es, yo creo que realmente interesante. Se llama El héroe del río. Y ahí podemos ver un gag antológico, realmente antológico, del señor Buster Keaton, que además realizó sin trampa ni cartón, sin dobles y sin nada. Lo hizo él y alabraba. Yo creo que merece la pena verlo por lo menos un par de veces. Vamos a ver el gag del señor Keaton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fantástico, realmente fantástico. Y además queremos insistir en que el señor Keaton, haciendo gala de una profesionalidad sin límites, hizo él exactamente sin dobles y sin trampa alguna lo que ustedes acaban de ver. ¿Por qué no lo volvemos a presenciar? Yo creo que merece la pena, ¿verdad? Vamos a verlo de nuevo. Vale, vale la pena realmente ver una segunda vez esta secuencia del héroe del río. Y ahora atención porque tenemos las cuatro preguntas. Primera, ¿cómo se conocía también a Buster Keaton? Así de sencillo. Segunda, en 1926 Buster Keaton rodó posiblemente su obra maestra, que estaba relacionada con un tren. ¿Cuál es el título de esa película, de esa obra maestra? La pregunta número tres, en 1952 y en una antológica secuencia de una gran película, trabajaron juntos los dos mayores creadores del cine cómico. Buster Keaton interpretaba a un pianista que perdía continuamente las partituras. El otro incorporaba a un violinista. ¿Quién era ese violinista genialmente cómico? Por fin, la cuarta pregunta, en 1966 y en España, Buster Keaton realizó una breve, muy breve aparición en una película que sería prácticamente su última película. La realizó Richard Lester. Queremos el título. Breve resumen. Primero, otros nombres de Buster Keaton. El título de la película relacionada con un tren. El nombre del genial violinista. Y por fin, el título de la última película de Buster Keaton. ¿De acuerdo? Puedes deliberar lo que queráis. 45 segundos son vuestros a partir de este gong. Hola. Mi nombre es el título de Buster Keaton. Yo pienso que puede ser Pampinas. De igual, otro nombre de Pampinas. ¿Pampinas? ¿Pampinas? Pampinas. ¿Pampinas? Sí, Pampinas. La película de Tres, cuáles es el maquista general. Luego, la otra película que hizo, se parió a Candelijas. La otra era Charles Chopin. ¿Pampinas? Pampinas, el maquista general, Charles Chopin. ¿Y la película de Tres general? Sí. ¿La película de Tres general? ¿Pampinas? No sé, yo pienso que puede ser de nuestro señor de Tres. Sí. No hay que ser de los tres moscateros. No hay que ser de los tres moscateros. No hay que ser de los tres, no van a ser los cuatro. No hay que ser de los cuatro. No hay que ser de la general. Pampinas es la maquista de la general. ¿Qué? Charles Chopin. No hay que ser de los tres moscateros. Bien, pues estas son las preguntas ¿Cómo se conocía también a Buster Keaton? Pamplinas Pamplinas, cara de palo, el hombre que no se ríe nunca Todo eso vale Muy bien, 25.000 pesetas Segunda, en 1926 Buster Keaton rodó posiblemente su obra maestra Estaba relacionada con un tren ¿Cuál es el título? El maquinista de la generación Muy bien, 50.000 ya La tercera, en 1952 y en una antológica secuencia de una gran película Trabajaron los dos mayores creadores del cine cómico Buster Keaton hacía de pianista, que perdía continuamente las partituras El otro era un violinista ¿Quién? Charles Chaplin Charles Chaplin, muy bien, la película Es Candilejas Correcto, 75.000 pesetas Vamos a por las 100.000 Bueno, pues dime cuál es el título de esa película que Buster Keaton realizó En la que Buster Keaton realizó una breve aparición del año 66 Y que realizó Richard Lester Los tres mosqueteros ¿Cómo? Los tres mosqueteros Ay, lo siento, lo siento, lo siento porque no Se trata de Golfos de Roma ¿Habéis visto Golfos de Roma? No No, pues a ver si tenéis ocasión de verla uno de estos días 75.000 pesetas han conseguido Les ha faltado el último detalle Pero está muy bien Esas 75.000 pesetas van a subir aquí Y ahí tenemos un total mucho más bonito 92.100 pesetas Un aplauso para nuestros concursantes de esta noche Ignacio Carlos Y Mercedes Nuestros tres amigos de Teruel Que han pasado por el silencio es oro Y han disfrutado con nosotros de esta proyección Ahora vamos al tema que Carlos nos propone Vamos a su tema Y como don Carlos nos ha propuesto como tema La conquista de los polos ¿A qué polo te parece que nos vayamos primero? Nosca en el norte mismo ¿Vamos al polo norte? Pues ahí va la primera pregunta Aunque no ha dejado su nombre en el polo norte Un pueblo ha sido después de los vikingos Un aventurero perseguidor por aquellas latitudes de pesca con arpón ¿Cuál? ¿Qué pueblo? Los lapones No Los rusos No tan lejos Los chuchis No Los fineses No Los normandos Tampoco Los islandeses No Los vascos Incluso dieron nombres a ballenas Como la Sardako Baleak Y la Cambayako Baleak Un marino inglés en 1576 Llega a Groenlandia buscando un camino a la China Por el noroeste Y también buscando oro y riquezas ¿Quién es? Martin Froese Muy bien Unos parientes de los vikingos Los daneses fueron a Groenlandia en 1721 Al mando de un misionero ¿Quién? ¿El Clás de Lín? No ¿El Jede? Sí, señor Muy bien ¿Quiénes exploraron la costa oriental de Groenlandia En el último año del siglo pasado? Nansen No Johansen No Nordensthorst No Sverdrup No Piri No Isaacsen No Andrup y Nathorst ¿Quién cruzó Groenlandia en 1888? Nansen Sí, señor El noruego Fritjof Nansen Los exploradores forman verdaderas familias Por ejemplo, los Norden Gjold Otro Otto Norden Gjold es conocido Pero será su tío Quien realizará con el barco sueco Vega El paso del noreste ¿Su nombre? Adolf Nils O Nis Adolf Von Nordenholz Bueno, muy bien Adolf Eric Nordenholz Fantástico En ese largo invierno En ese largo invierno que el varón de Norden Gjold pasó entre los hielos Estuvo en buena compañía ¿Cómo se llama la tribu siberiana que le ayudó a sobrellevar la larga noche polar? ¿Chuchis? Sí, señor El 4 de junio de 1931 en presencia del nieto de Julio Verne Es rebautizado un viejo submarino En el puerto de Nueva York con el nombre del mítico Nautilus Wilkins intenta llegar con él al polo norte ¿Cómo se llamaba antes este viejo cascarón? O12 O12, muy bien, correcto El triunfador de la carrera bajo las aguas sería otro Nautilus Esta vez atómico y botado el 21 de enero de 1954 Cuyo capitán era Capitán Anderson El capitán William Anderson, correcto A menos de 100 kilómetros dos cabos se enfrentan en el famoso estrecho de Berén Bajo cuyos hielos pasan los submarinos atómicos de las superpotencias ¿Quiénes eran? Cabo Dezmier Sí Y el cabo del príncipe de Gales Sí, señor, correcto Bueno, pues nos vamos a las tierras gélidas del sur, si te parece Hay nombres que realmente describen exactamente un lugar ¿Cómo se llama la mayor de las islas del archipiélago que descubriera en 1772 Yves de Kergel en Tremerec? ¿Las islas Kergel en? No ¿La desolación? Sí, señor El viento es tan fuerte que solo los insectos y alas pueden mantenerse sobre la isla Los marinos a veces tienen un humor más bien negro ¿Dónde se encuentra la isla Decepción? ¿Las Orcadas? No ¿Las Sheldan? ¿Cómo? Las Sheldan Sí, señor, en el archipiélago de las islas Shetland del Sur Junto con Greenwich, Roberts y Nelson 1839 Otra formidable expedición al mando de un hombre que ha dejado también su nombre a mares y montañas Sir James Clark Ross Hasta sus barcos se convirtieron en lugares geográficos de las islas Ross ¿Nombre de estos barcos? Erebus y Terror Muy bien Pero Ross dio marcha atrás ante la pared de una lengua de glaciar Que produce los más fenomenales icebergs Él recorrió aproximadamente la mitad ¿Cómo se llama esa muralla de hielo? La gran barrera de Ross Sí, señor, correcto, tiene entre 600 y 800 kilómetros Una altura entre los 15 y los 70 metros Este gran Inlandese antártico de la barrera de Ross Está cerrado por el mar de Ross y las tierras de... ¿Tierra de Wilkers? ¿Tierra Victoria? Sí, Tierra Victoria ¿Tierra de Eduardo VII? No Mar y Bert y Tierra Victoria a lo largo del paralelo 78 grados sur En 1898 un belga se acerca al continente antártico con su flamante navío Bélgica ¿Quién era el belga? Adrian de Gerlach Ni más ni menos En ese barco un joven noruego ve por primera vez el continente en que va a dejar su nombre Rolf Samson Correcto En la exploración de las costas antárticas el vapor Bélgica quedó atrapado entre los hielos en el 10 de marzo de 1898 Los témpanos que le rodeaban se soldaron formándose un inmenso campo de hielo llamado... Inlansis No Growlers Tampoco Grass No Iceberg Pack o Pack Ice Es el conjunto de bancos de hielo de los mares polares que se han separado de la banquisa polar y que navegan a la deriva Su forma es plana Nos acercamos al continente ¿Quién fue el primer hombre que plantó sus tiendas estableciendo una base en el continente? Bosque de Bink Si señor, en 1899 La expedición de Karsten Bosque de Bink festejó el nacimiento del siglo XX sobre territorio antártico ¿Dónde? En el Cabo Agare Correcto De nuevo una expedición fallida Con el Discovery se aventura Robert Falcon Scott en 1902 Un hombre al que consume el escorbuto promete volver y triunfar sobre los inhóspitos lugares ¿Quién era ese hombre? Ernest Shackleton Correcto Shackleton alcanza en 1907 el polo magnético quedando a 180 kilómetros del polo geográfico ¿Quién lo acompaña en esa expedición que triunfó en cierta manera el desafío polar? Scott No White Tampoco Wilson Tampoco ¿Iba el solo? No El profesor Edgeworth David La gran expedición que abrió el camino hacia el Antártico fue la del navegante James Cook En 1773 con los buques Resolution y Aventura se acercó al gran continente helado ¿Hasta qué distancia se aproximó de los míticos 90 grados en su descenso hacia el polo? 80 grados No 81, 82, 83, 84, 75, 76, 77, 78, 73, 72, 71, 70 Sí, 71 y qué más 72 grados, 30 segundos No 25 15 15 No hay nada mejor que una buena publicidad James Cook El marino que abrió la ruta del Antártico fue conocido por los libros que cuentan sus viajes ¿Cuántos fueron descritos por el mismo? 3 No 2, 1, 5 ¿Cuál? Has dicho 1, ¿cuál? El segundo, solo el segundo El primero y el tercero fueron escritos respectivamente por Hexworth y King En su último viaje en 1776, James Cook intentó encontrar el paso entre el Atlántico y el Pacífico Cruceó al Estrecho de Bering y penetró en el Océano Ártico Antes le preguntamos qué latitud sur había alcanzado Y ahora le preguntamos hasta qué latitud norte llegó en este último viaje ¿70? Sí ¿15 segundos? No ¿20, 25, 30, 10, 8? 8, 7, 6, 5, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6 44, latitud norte 70 grados, 44 segundos, latitud norte A veces las catástrofes persiguen a los exploradores fuera del terrible círculo polar El capitán Cook en su último viaje se vio obligado a abandonar su intento de avanzar en el Océano Ártico Y se dirigió a parajes más idílicos En una isla de Oceanía muere asesinado por los indígenas ¿Cuál? En las Hawái Correcto Hoy Hawái Sandwich El hijo de un rey de España también fue explorador polar En 1899 con el buque estrella polar se dirigió hacia la tierra de Francisco José en el círculo polar ártico ¿Quién era este príncipe y de qué rey de España era hijo? Era hijo de Amadeo de Saboya y era el príncipe Luigi Amadeo de Saboya Muy bien, correcto En esta expedición de 1899 Dejamos esta expedición del año 1899 porque no nos da tiempo a completarla Lo que sí vamos a hacer es fijarnos en el marcador Ahí tiene 60.000 y 60.000 pesetas, amigo Carlos Vamos a recoger la suma de esas dos cantidades Y a subirla al marcador definitivo a ver con qué nos encontramos Ahí está, 212.100 pesetas ¡Qué curiosas cantidades! ¡Un aplauso para Carlos! Los temas que nos plantean nuestros concursantes son realmente cada vez más interesantes Y este está lleno, lleno, lleno de interés Gracias por habernos propuesto este tema, Carlos Vamos a recibir ahora de nuevo a los acompañantes, a Ignacio y a Mercedes Porque llega el momento de plantearles un juego a los tres Vamos a localizar un personaje, porque ¿de quién hablamos? Primer dato para ti, Ignacio Su padre era un rico terrateniente Dato número 2, Carlos Sus primeros maestros fueron jesuitas Pero, que se sepa, nunca ha usado sotana Concretamos un poco más Mercedes, estudió abogacía Carlos, este es un buen dato En 1987 cumplió 60 años Bueno, pues a ver si Ignacio nos lo dice Dato número 5 No apoyaría una campaña antitabaco No la apoyaría Santiago Carrillo Está bien, está bien Dato número 6, Carlos Es Leo, pero su gran rugido no lo dio en la selva, sino en la sierra Mercedes, dato número 7 Estaba convencido de que la historia lo absolvería Eso dijo Yo creo que de aquí no pasa, Carlos, ya verás Dato número 8 El próximo 1 de enero se cumplirán 30 años de su entrada en la Habana En efecto, ese es el nombre de nuestro personaje Lo han adivinado en el dato número 8 Todavía nos quedan 4 4 datos que naturalmente les vamos a facilitar Después de subir las 80.000 pesetas correspondientes a este juego Al marcador definitivo Ahí están 292.100 pesetas Y este aplauso Mercedes, Carlos e Iglacio Nuestros amigos de Teruel Que han resuelto en el dato número 8 este juego Vamos a facilitar los que quedan El 9 nos dice que sus discursos son interminables Dato número 10 Llevó de cráneo al presidente Kennedy Dato número 11 Su barba tiene más de 3 pelos Bastantes más Y dato número 12 Lleva la fidelidad metida en su nombre ¿Verdad que no hay ninguna duda? Por si acaso Vamos a escuchar de labios de Carlos El nombre de nuestro personaje de esta noche El próximo 1 de enero se cumplirán 30 años de su entrada en la Habana Fidel Castro En efecto, queridos amigos Se trata del carismático y polémico líder de la revolución cubana Fidel Castro Y ahora mucha atención amigos del Tiempo es Oro Si ustedes quieren ganar un millón de pesetas Presten muchísima atención a lo que les vamos a plantear ahora mismo Recuerden que esta es la oportunidad Para ustedes, especialmente para ustedes, de conseguir eso Un millón de pesetas Simplemente se trata de que nos contesten en sus diversas respuestas A una sola pregunta La pregunta es ¿Dónde está? En efecto, se trata de decirnos dónde está En qué localidad, en qué municipio Una serie de lugares, de puntos Que ahora mismo les vamos a mostrar Recuerden que la respuesta tiene que llegar a nosotros antes del día 16 Y el día 20 de diciembre procederemos a un sorteo antenotario Y evidentemente necesitaremos que usted, que será el ganador Esté en su casa para atender al teléfono Y de este modo poder escuchar la grata noticia De que ha ganado un millón de pesetas De manera que presten ahora muchísima atención Porque les vamos a mostrar esos lugares Que ustedes deben identificar Y decirnos en qué localidad, en qué municipio está ¿De acuerdo? Veanlos Y de este modo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les ha parecido? ¿Difícil? Bueno, no lo es tanto De verdad que no En próximos programas Podrán tener de nuevo la oportunidad De ver todo eso que ustedes deben identificar Y cuya respuesta debemos recibir nosotros aquí Ahora bien ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues nos lo va a explicar Silvia ¿Cómo no? Vamos a enterarnos de los detalles Que ustedes necesitan saber Para llevar a buen término toda esta aventura Silvia, por favor ¿Cómo tienen que llegar las respuestas al tiempo solo? Deben llegar en una tarjeta postal Deben llegar en una tarjeta postal como esta ¿Y las respuestas cómo deben llegar a nosotros? ¿De qué modo? ¿Cómo deben ir? Pues en este espacio deben colocar las siete respuestas en su justo orden Claro que sí, en el orden en que nosotros se lo ofrecemos a ustedes Exactamente Y unos detalles que no son imprescindibles, ¿verdad? Pues sí, son nombre, dirección, teléfono y ciudad ¿Y a dónde tiene que dirigir el espectador del Tiempo es Oro su tarjetita? Pues a Televisión Española Y como no, al Tiempo es Oro Apartado de correos Número 50 08 080 Barcelona Y hay algo que queremos recordar Y que yo creo que es muy importante también Pues sí, pedimos una condición Y es que han de ser mayores de 18 años Y también hemos de decir que solo admitiremos Una única postal por persona Porque de lo contrario nuestros servicios informáticos detectarán cualquier anomalía Que quede claro Este puede ser, por ejemplo, el formato de su postal Y ahora vamos a nuestro concursante de nuevo Aquí ven ustedes lo que lleva hasta el momento ganado 292.100 pesetas Y ahora mismo entramos en ese momento emocionante y lleno de intriga Que supone una serie de preguntas agrupadas en nuestros temas ¿Empezamos, Carlos? Bien Primera pregunta ¿Quién bajó a las cabañas, subió a los palacios y escaló los claustros dejando siempre un amargo recuerdo? ¿Don Juan Tenorio? Sí, señor, claro que sí ¿Cuál es el adverbio de tiempo más corto? Ya Ya, 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 correcto ¿Qué sostiene la estatua de la libertad en sus manos? Una antorcha y un libro Correcto ¿El cruce de qué dos especies da como fruto la nactarina? La ciruela con albaricoque ¿La ciruela con...? ¿Melocotón? Sí, señor Ciruela y melocotón Cuando se produce un eclipse, ¿quién le hace sombra al sol? La luna Correcto ¿En qué país visitaría si existieran aún los jardines colgantes de Babilonia? Irán Irán, no Irak Irak, sí, correcto ¿Quién dijo aquello de los mismos perros, pero con distintos collares? Fernando VII Pasando lista a unos voluntarios realistas Muy bien ¿Cuál era el nombre del globo en el que los personajes de Julio Verne pasaron cinco semanas? ¿Historia? Sí, señor Si una docena de huevos valen 108 pesetas, ¿cuánto valen 10 huevos? ¿110? No Hombre, no Si una docena vale 108, ¿10? 90 90 pesetas ¿Quién fue el último rey inglés que se ciñó la corona imperial? Jorge VI Correcto ¿Quiénes se reúnen en el palacio de Montecitorio? ¿Los papas? No ¿El presidente de Italia? Tampoco ¿Quién es quién? Los diputados italianos ¿Qué otro nombre recibe el río Bravo, que tantas veces aparece en los westerns? Grande Río Grande del Norte Muy bien Aunque no está claro que las tres fuesen carabelas, ¿cuál de ellas era la capitana? Santa María Correcto ¿Dónde viven los ábaros? Ábaros ¿En la Unión Soviética? Bien Lo podemos dar por válido En la República Autónoma de Dagestán, en la URSS Correcto ¿Qué tres actores pasaron un día en Nueva York vestidos de marineros? Jim Kelly Sí Frank Sinatra Sí Y Jules Munsin Correcto ¿En qué país viven los hipopótamos de raza enana? Estados Unidos No Egipto Tampoco Kenia No Tanzania No Liberia ¿Quién fue enterrado en el entierro del conde de Orgaz? El señor de Orgaz El señor de Orgaz, don Gonzalo Ruiz de Toledo ¿Qué le dijo el cocherito Leré? Que no podía montar en coche Pues Que no podía, no Que yo podía montar en coche Tampoco Que si quería montar en coche Repasa la canción y verás que es eso ¿Quiénes fueron los responsables de que la Lola se fuera a los puertos? Antonio Machado y Manuel Machado Correcto ¿Cuál de los reinos naturales de la fibra textil del amianto? ¿Cuál de los reinos naturales da la fibra textil del amianto? El reino mineral Correcto, correcto ¿Cuál es el nombre completo del monasterio del escorial? Monasterio de San Lorenzo del Escorial El monasterio de San Lorenzo... Falta algo ahí Martir No El monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial ¿Qué grupo musical levantó un muro de celuloide? Pink Floyd Correcto Según la geometría euclídea, ¿dónde se cruzan las líneas paralelas? El infinito Correcto ¿Qué tres arcos del triunfo romanos hay en España? El de Bará Sí Mérida Sí Sagunto No Falta uno Bará, Mérida Semistálica Semistálica Medinaceli ¿Cuál es la mayor de las islas caribeñas? Cuba Correcto ¿Cuál es el mejor antónimo de mejor? Peor Peor, claro ¿Cuál es el único volcán mexicano que permanece en actividad? Popocatepel Popocatepel, sí señor ¿Cuál es el segundo país más extenso del mundo? Canadá Correcto ¿Qué nombre reciben las cantidades con unidades de distintos órdenes? Compuestas Impropias No Propias No Mistas No Compleja, cantidad compleja Por ejemplo, 6 horas, 20 minutos, 12 segundos ¿Qué dos planetas del sistema solar tienen dos satélites? Marte Sí Venus No Urano, Neptuno, Plutón Marte y Neptuno ¿Con qué unidad se determina el valor de las piedras preciosas? El alquilate Correcto ¿Qué rey era el mejor alcalde, según Lope de Vega? Carlos III No Felipe IV No Felipe III No era ningún Felipe Fernando VI No Alfonso VII ¿Cuál fue el último papa canonizado? San Pío IX No Pío X Sí San Pío X ¿Qué rey nombró pintor de cámara a Goya? Fernando VII No Carlos IV Sí, señor ¿Qué países integran el Magreb? Marruecos, Argelia Túnez Sí, señor Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué colores tiene la icurriña? El rojo, el verde y el blanco Correcto ¿Quiénes pueden ser socios del Pen Club? Escritores Bueno Concretamente Escritores británicos No, no, concretamente Escritores de novelas Poetas, ensayistas y novelistas P.E.N. ¿Con qué prepararía agua de lavanda? Con unas flores Bueno, concreta, concreta Espliego y alcohol ¿Qué significado tiene en un centro hospitalario las siglas UCI? Unidad de cuidados intensivos Correcto, muy bien ¿Qué país europeo bombardeaba a sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial con Bertas? Francia No Bérgica No Holanda No Luxemburgo No Alemania Alemania, sí, señor Bertas es el nombre dado a un tipo de cañón alemán utilizado durante la Gran Guerra Con ello se bombardeó París Bueno, en estas explicaciones de las Bertas Nos ha sorprendido el cruce de los marcadores Y qué bonitas cantidades hay ahí, Carlos De verdad, de verdad 200.000 y 200.000 Habrá que subir, pues, 400.000 pesetas al marcador definitivo No nos va a quedar otro remedio Y además lo hacemos muy a gusto Ahí está 692.100 pesetas Y un aplauso para don Carlos Criado Pérez Guzmán Nuestro concursante de Teruel Y hasta Teruel nos vamos a ir Con él, con Carlos, con Mercedes y con Ignacio Porque está en Teruel Está en su ciudad Silvia se acerca a Carlos Portando la bandejuela Que contiene los sobrecillos Dentro de los cuales están los nombres De esos lugares A ver qué hay en el verde Muy bien ¿Está claro para ti, Carlos? Sí Dos minutos, espero que sean suficientes Para identificar este lugar Recuerda que solo puedes decir Si no, no lo sé Vosotros, Ignacio y Mercedes Podéis preguntar lo que os parezca bien Dos minutos a partir de ahora mismo ¿Es una calle? Sí ¿Está en el ensanche? No ¿Está del viaducto hacia el centro? Sí ¿Está en la zona? Sí ¿Hay bares? Sí ¿Tiene un nombre extranjero en la calle? No ¿Está el bar Music? Sí ¿Tiene nombre de animal? No ¿Es la calle Valcaliente? Sí Es en efecto La calle Valcaliente Y eso supone 50.000 pesetas Que no vamos a tardar nada En subir al marcador definitivo Nos encanta añadir cantidades 50.000 pesetas más Y ahí tenemos la cantidad definitiva Hasta el momento 742.100 pesetas Un aplauso para nuestros amigos concursantes Claro que sí Y se impone Se impone una breve explicación De lo que es Cuáles son las características De la calle Valcaliente Por lo tanto Mercedes Si te parece bien Adelante Pues la calle Valcaliente Es una de las calles Donde está toda la marcha de Teruel Que hay muchos bares Donde se reúne la gente joven Hay un gran ambiente nocturno Claro, sobre todo Bueno, pues En lo que ahora mismo Les vamos a mostrar a ustedes No les vamos a enseñar Ese aspecto De la calle Valcaliente Lo que nosotros queremos ofrecerles Es otro ambiente El ambiente diurno El ambiente matutino La calle Valcaliente También es parte Del casco antiguo de Teruel Y tiene otros encantos Que no son los nocturnos Y los de copeo Vamos a ver precisamente Este aspecto De la calle Valcaliente De Teruel Adelante Adelante ¡Gracias! Y ya por fin las 5 superpreguntas. Hoy nuestros amigos de Teruel van a necesitar 3 respuestas para superar el millón. Aunque eso naturalmente no les debe preocupar demasiado porque este es su tercer martes y por lo tanto no hay posibilidad de vuelta. Pero siempre es grato superar un millón, claro que sí. Las respuestas las trae Silvia, naturalmente que sí. Muchas gracias. Vamos a ver qué pequeño misterio nos trae Silvia esta noche aquí. Hasta luego. Aquí están las 5 superpreguntas y Silvia inmediatamente les va a entregar a los concursantes la copia de la primera. Adelante. Atención pues, esta es la primera pregunta. 8 años antes de su muerte, Eric Satie estrenó uno de sus ballets. El creador de los decorados y vestuarios de esta representación realizó también los diseños para otra obra estrenada 3 años más tarde en el mes de mayo. Esta es la primera pregunta y estos son los primeros 3 minutos. ¡Tiempo! 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 8 años antes de su muerte, Eric Satie estrenó uno de sus ballets. El creador de los decorados y vestuario hizo también diseños para otra obra que se estrenó 3 años más tarde en mayo. Y ahora es 2 minutos 22 segundos. Los 3 patitos. 2 minutos. 2 minutos. Ánimo. Un minuto y medio. 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 15 segundos. Atención. Os queda un minuto. Un minuto. Quedan segundos, concretamente 40 Atención, medio minuto Ánimo Veinte segundos Quince segundos El tren azul ¿Cómo? El tren azul No Lo siento, se estaba prácticamente agotando el tiempo los tres minutos Pero esa no es la respuesta La vamos a encontrar enseguida Silvia siempre nos ayuda Y en esta ocasión, ya verán ustedes, va a ser tan efectiva como siempre Y vamos a empezar por buscar el primer dato Eric Satie Esa es la voz que va a buscar Silvia Habrá que averiguar en primer lugar En qué año murió Eric Satie Y restarle ocho años Porque la pregunta nos dice que ocho años antes de su muerte se estrenó uno de sus ballets Gracias Silvia Vamos a comprobar Vamos a comprobar Satie Eric nació en 1866 y murió en 1925 Ocho años antes es 1917 Vamos a ver un ballet que sea de ese año Aquí lo tenemos El ballet Parade 1917 Muy bien, pues este es el ballet en cuestión, sin duda alguna Y esa es la voz que va a buscar Silvia ahora mismo Parade o parada Parada En el momento en que tengamos localizado este vocablo Estaremos en situación, estaremos más cerca de la respuesta Parada o parada Gracias Silvia Vamos a establecer la consulta Parada Parade Ballet realista en un acto Libreto de Cocto Música de Satie Coreografía de Massin Decorados y figurines de Pablo Picasso Estrenado en París en 1917 Muy bien, se trata pues de Pablo Picasso Y esa es la voz que va a localizar ahora mismo Silvia Como la pregunta nos dice que la obra en cuestión, la obra que queremos averiguar Se estrenó tres años más tarde Pues habrá que ir a 1920 Porque estábamos en 1917 Gracias Silvia Y concretamente al mes de mayo Que también nos lo dice la pregunta Aquí está, 1920, en mayo Leemos que Di Aquilez estrena Pulchinella de Stravinsky Con decorados y vestuario de Picasso La obra pues es Pulchinella Esa es la respuesta Pulchinella, Pulchinella Bueno, después he comprobado Vamos por favor queridos amigos A los recuentos Vamos a ver en qué ha quedado económicamente todo esto Porque son tres martes los que han estado aquí con nosotros En primer lugar, Carlos, si te puedo Bueno, en primer lugar, felicidades a los tres Porque ha estado magnífico Ha estado muy bien ¿Vemos las cantidades? Vamos a verlo Ahí está lo de hoy No han llegado al millón Pero bueno, será un buen pico que añadir a lo que ya lleváis 742.100 pesetas Esa es la cifra de hoy 742.100 pesetas Esto yo creo que merece el aplauso concreto a su gestión aplicada a la noche de hoy Felicidades y este es nuestro aplauso Muy bien Pero no queda aquí todo porque hay algo que hacer todavía Y es añadir lo que teníais del martes anterior y aún del otro martes Y la cifra total, la cifra absoluta que han conseguido Yo no la quiero decir Que la diga, por ejemplo, Mercedes Que la diga Mercedes Dimas, Mercedes ¿Cómo, cómo? 2.984.000 pesetas Pero es que son prácticamente 3 millones de pesetas 2.984.000 pesetas Es lo que se llevan nuestros amigos de Teruel Y naturalmente con nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros Y haber hecho un papel tan excelente ¿Queréis añadir algo más? No os vayáis, hombre Estamos muy contentos de haber estado aquí Y que hemos conseguido más de lo que pensábamos conseguir Bueno, ¿vas a ir al Polo Norte, al Polo Sur con este dinero o no? Hombre, yo solo no puedo ir, pero... No, que te acompañen ellos Muy bien Felicidades Ha sido una cifra realmente espectacular Prácticamente 3 millones de pesetas Y con el aplauso que les brindamos a ellos También les emplazamos a ustedes cuando quieran Aquí estamos todos los martes por la noche En el tiempo es oro Gracias Y un aplauso final para ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!